Buenas tardes amigos de Sirvetristo y amigos de Youtube Bueno, pues ya hemos pasado el verdón de un sitio a otro Vuelve a estar con la madre de los mistos verdones Y bueno, vamos a ver si el verdón es capaz de pisarla delante de nuestra Pues lo veis, ya la está empezando a cortejar A la paga, la conoce A ver si tenemos la suerte de que se agache y la pise A la pájara le pusimos el hernido Ya lo tienen hecho Y con la que estaba el verdón, pues bueno, pues ya tiene tres huevos Y se lo hemos pasado a la más larga Mira el verdón La fiesta que le estaba haciendo la pájara Mira elution Y la Gutiérrez A ver si pues hay que tengamos la suerte, hombre. Ahí lo tenéis, albergón, cogiendo pato. Ahí se insinuó a la hembra. A esa hembra ya la conoce. Las pájaras están ya buenas, porque ya el domingo pasado se llevaron sus pajaritos. Estamos a jueves, ya hace 4 o 5 días, ayer se le puso un nido y el nido prácticamente lo tiene hecho. Como podéis fijar, pues ya le he quitado hasta el polsapelo, que se le he pasado a la plantita. Esos dos están esperando a que esta ponga el tercer huevo para correr el dom de un lado a otro. A la plantita ahí, que está comiendo el calcio. Ahí. 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 Ahí está la pájava pidiéndole pico. si ya se la conoce si ya se la conoce bueno pues parece ser que con la presencia nuestra aquí delante pues no tiene muchas ganas de pisar también lleva todo el día con sus pájaras tenemos un poco que esta mañana pues la habrá pisado ya tiene tres huevos mañana pondrá el cuarto y se quedará cueca y en el momento que esta ponga el primer huevo pues le pondremos el mío a la siguiente para que? para cuando tenga el tercer huevo que esta ya este lista para que el verdón la pise y empezar a poner y en el momento que ponga el primer huevo pues le pasaremos el mío el mío a esa y el verdón para que vuelva a hacer lo mismo que están haciendo todas las demás ahí esta la artista que esta tonteando con el pacho y parece ser que no tiene ganas de pisarla pero bueno yo creo que en el momento que me salga para aquí y lo deje tranquilo pues la pisará igual que ha pisado a esa y a esa ya esta y a esa ya esta bueno pues que sepáis que hoy día 23 le hemos pasado el verdón a la madre de los mixtos verdones y de aquí a un par de días o tres pues esta la culeca otra vez y a ver si pueden ser que los huevos vengan todos pisados otra vez se nota que es la hora del cesteo están todos los pájaros tranquilitos como podéis ver están todos los pájaros están todos los pájaros super tranquilos y estando yo aquí por con mi presencia pues ya dentro de de un par de días o tres pues empezaremos a ver pajarito nuevo salir de los huevos porque tenemos par 24 par 26 par 29 par 2 par 5 par 26 par 26 par 26 o sea que tenemos tenemos ahora unas pocas buenas de pájaras para sacar pajaritos otra vez vamos a ver si tiran todos para adelante y tenemos suerte pues bueno chavales pues mirad ahí está el tío con la canaria de momento está relajadito ya lo he comentado y lo habéis visto que le acabo de pasar de un lado a otro ahí tenéis a su pájara hoy ha puesto su tercer huevo mañana supongo yo que pondrá el cuarto y se queda la culaca a ver esta que ya tiene el niño hecho a ver si anda ligera porque esa también la he visto cogiendo pasto en la boca ya porque quiere decir que tiene ganas de hacer niño otra vez porque su primera postura como comenté ayer están repartidos ahí arriba a ver si tenemos suerte a ver si tenemos suerte y le sacamos los pajaritos también bueno pues chavales pues ya sabéis que de aquí a tres o cuatro días pues tendremos otra vez la madre de los mixtos verdones culaca en un huevo porque le acabo de pasar el verdón y como lo habéis visto ahora mismo está tranquilito a los primeros ha empezado a hacer testejos un poquito de baile para acá un poquito de baile para allá pero no dio suerte de grabarlo pisando pero bueno ya sabéis que el verdón pisa y de momento a toda la que le estoy echando la está pisando pues bueno chavales como siempre digo ya no me enrollo más buenas tardes y un saludo compañero